que bien este que hayas podido conseguir a otro salamanca y poder conocer un poquito de su trayectoria y poder este de esta forma en meternos un poquito más a este sentimiento porque te digo oto y bueno antes de entrar te puedo decir otro no o tito tenemos un amigo que se llama o toca en ecuador y le decimos así o tito o tito y con todo gusto con todo gusto yo tengo un personaje bueno antes que nada buenas noches ecuador que bueno que bueno estar con todos ustedes tremendo feeling desde el salvador estamos compartiendo con hover un gran tipo yo cuando en el primer momento que lo vi dije wow me está llamando kian rips john wick no era joven que todavía es más pana a ver gracias joven ante todo un saludo para para todo tu público es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes los ecuatorianos esta es la primera vez contigo ya una vez antes estuve con otros colegas por allí pero bueno es la primera vez contigo que me das la oportunidad de dirigirme al público ecuatoriano así que aquí estoy para las que sean dispara que bien que bien este me encanta la sencillez y lo he notado estuve con adriana serna con con roberto y hemos estado hablando con otros profesionales y me encanta justamente eso que mientras más alto por decirlo así están muchos más humildes se vuelven y me encanta justamente de poder tener este diálogo y de que esta pandemia haya sido una excusa de poner de poder generar encuentros con arrestos entonces no hay mal que por bien no venga decía mi abuela entonces pensamos que vamos bien este otto vamos a hablar en una hora vamos a tratar de exprimir y vamos a revisar cada uno de los comentarios de quienes van a ir sumándose al facebook live pero si es necesario conocer pues como primera vez quién es otto salamanca de dónde viene y algo muy interesante es de que el diálogo o la forma de hablar para manavís por ejemplo nosotros hablamos todo así como entrecortados todo más a mano como campesino y no es que nos estemos burlando sino que son parte de nuestra cultura hay que sentirse también orgulloso de eso y el salvador según lo que estaba revisando tiene ese gran problema también de que el el personal o el personaje que se va a ser locutor posiblemente sea discriminado porque a tú vienes del salvador no sirves para locutor posiblemente cuéntanos un poquito bueno mira qué buena qué buena tu pregunta yo nací en san miguel que queda al oriente del salvador que es el país más pequeñito de centroamérica pero que no importa ese país tan pequeñito también tiene sus enormes diferencias en cuanto al acento en cuanto a la manera de hablar y en el oriente del país justamente en san miguel donde hubo un asentamiento lenca precolombino allí el acento sí que se ensañó con esa gente con todos mis coterráneos allí del departamento de san miguel porque todos hablan con la jota es increíble sí y con la zeta como si fuese una zeta de español castizo hablan algo así como así es que usted ya sabe verdad que bueno que no podemos hacer nada pues si esto es en esta situación va y casi vamos bien oye porque acá también oiga compadre cómo está la cosa ya la finquita a eso es se parece mucho no y de eso como tú dices hay que estar orgulloso porque son nuestras raíces son nuestros antepasados de eso es hay que estar muy orgulloso el enorme problema es que nosotros los que nos dedicamos a este negocio de transmitir emociones transmitir imágenes a través de la voz hablada que dicho sea de paso es el vehículo más poderoso para tal efecto si no pues limamos las las asperezas desde de ese estilo y si no construimos algo que se ha denominado el español neutro entre comillas español neutro pues no vamos a poder llegar y no vamos a poder ser potables nuestras nuestras voces no podrán ser potables nada menos que para 640 millones de hispanoparlantes entonces debemos de construir el español neutro se llama si quieres internacionalizarte constrúyelo hay muchos métodos para poder hacerlo pero el primer llamado es oye date cuenta muchos piensan joven que locución o voiceover se trata exclusivamente de hablar entonces es muy fácil porque todos hablamos pues en el fondo sí pero como te digo hay ciertas cosas que hay que pulir sí como para poder llegar dentro de ellas por ejemplo la actuación la articulación y otras muchas cosas como así que como empieza como empieza la vida entonces estamos bien sí correctamente de acuerdo esto o tenías algo pendiente para terminar la idea ahí no lo que pasa es que te quería advertir nada más que me suele extender demasiado me encanta hablar y a veces pierdo la idea así que por favor tú vuélveme a meter al redil porque digno locutor que cuando comienza a hablar se va de largo no se me hacen poquísimas las horas de verdad sí sí vámonos encaminando un poquito cómo nace otto salamanca ya habíamos estado conversando antes de salir aire que justamente cuando uno empieza en cualquier lugar que se empiece ciudad grande pequeña y sobre todo las pequeñas uno tiene que hacer de todo cuéntanos un poquito para ilustrarnos de donde nace otto y agradecemos a todos quienes están en línea por favor si en facebook muy bien gracias ok muy bien te cuento les cuento amigos a ver otros salamanca nace en san miguel y a esto hay que unir hay un factor interviniente importantísimo dentro de varios pero uno uno de ellos qué es lo que está están está sonando mi teléfono ok no ha habido problemas con la transmisión verdad vamos estamos 100 vamos bien ok retomando que ahí se metió alguien va creo que es el a creo que es el el google porque dije ok eso fue es un mapa parece sí 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 bueno retomando retomando bueno estábamos me emociono mucho cuando voy a hablar de esto un factor interviniente es la tecnología la tecnología cuando yo comencé mi carrera en 1988 es cuando pongo un pie en una cabina de radio por primera vez la tecnología no existía internet para comenzar estaban comenzando en el salvador a traer cd players yo aprendí cuando había que limpiar acetatos donde había que poner los comerciales en cartuchera hace hace muchísimo muchísimo tiempo de esos tenía tiempo de no ver un disco de 45 revoluciones por minuto producciones zapata no sé si así se llamaba ya también zapata imagínate no me no me acuerdo no me acuerdo pero hace tanto tiempo pero bueno la es muy importante hablar sobre la tecnología mi madre nutricia es la radio pero la culpable de que yo haya ido a una cabina de radio es mi madre biológica que dios en gloria la tenga mi madrecita ella era una ella profesora pero era cantante era una cantante que se hizo profesora sí y ella tenía muchos acetatos en casa cuando yo estaba pequeño y y la música yo me acuerdo en los ochentas principios de los ochentas ella ponía música de los grandes baladistas de aquellos tiempos estoy hablando de julio iglesias de josé luís rodríguez el puma rafael martos de españa quien más escuchaba un poco de los setentas juan bau leonardo fabio y estos acetatos como eran grandotes no los long plays trae ajá eran grandotes entonces traían en su funda en la parte de atrás traían las letras de las canciones me encantaban esas voces y de niño comenzaba a cantar a la par de ellos y eso sin quererlo estaba haciendo un trabajo en mi cerebro que tenía que ver con arreglarme las para poder respirar a tiempo para poder dar notas para poder respetar ritmos para poder emular a fonemas sonidos pronunciaciones y eso lo pasé haciendo casi durante toda mi infancia luego cuando llego a una estación de radio obviamente llego como aprendiz de operador de radio y eso fue muy emocionante una consola lpb ya no están en el mercado una consola lpb de 16 canales todos todas las paredes de la estación llenas de discos de de vinil conocer más y más música yo llego a la radio por la pasión por la música y luego el devenir me castigaron muchas veces porque había una disciplina súper férrea dentro de la cabina y me castigaron muchas veces porque me dijeron usted no debe hablar bajo ninguna circunstancia joder si si usted debe estar allí parado durante las cuatro horas del turno y sólo ver lo que yo hago observe ok y una vez que estaban transmitiendo desde el estadio principal del estadio era un domingo estaban transmitiendo fútbol el operador no encontraba la perilla para sacar las voces de los que estaban en el estadio en ese tiempo entraban con una cosa que se llamaba línea física que era por teléfono desde el estadio y y entonces el aprendiz le dijo mira lo que pasa es que debes de tener en 5b el canal para que entre la señal desde el estadio y sólo me volvió a ver y me dijo el primer día te dije que no hablaras entonces en vez de decirme gracias entonces los si quieres seguir en radio los próximos 15 días vas a estar en la puerta parado y desde allí vas a ver lo que yo hago entonces ahí estuvo otro salamanca en un noviembre de 1988 parado afuera y durante 15 días porque mi pasión era era saber lo que estaba sucediendo allá adentro y luego de esos 15 días tuve la oportunidad de ver cómo se grababa un comercial y eso fue mágico a ver hacemos una pausa y te cuento que estaba yo en antes en meditando un poquito porque cuando tú estás en una cierta edad como tú dijiste no se abren las puertas de la radio llegaste al cielo no disco por aclar perillas consolas luces y es justamente un sentimiento que yo tenía cuando comencé porque yo soy más más que otras cosas soy muy apasionado de la tecnología no siempre aparece algo nuevo y ya sé cómo funciona yo no es necesario de leerme el manual sino que ya sé cómo funciona así yo no sé no sé qué sucede pero me adapto fácilmente no entonces y justamente yo también cuando entraba a las radios y que eran esas radios donde donde si quería 24 horas de radio tenía que haber un locutor una persona hay que manejar a 24 horas una radio y nos parece súper súper interesante permíteme y hacemos una pausa y voy chequeando por favor a quienes están conectados porque hay saludos dice javier saludos a over y otto desde el carmen saludos a licenciado jenry marcillo dice excelente tema saludos a luciano rodríguez saludos cindia desde santo domingo aquí cerquita de nuestra ciudad en nuestra república dominicana por su caso es de acá de ecuador desde santo domingo y bueno saludos a quito también que nos están viendo a porto viejo y bueno ahí nos vamos sumando no entonces ahora si vamos con el tema de grabación porque yo te entiendo muchas cuestiones y hemos crecido así justamente con ese tema de las perillas grandes de los acetato y toda la situación pero yo nunca en mi vida pensé grabar no y cuando se tomó paciente en día porque tú colocabas una música de fondo y el locutor tenía que irse de corrido porque claro en casé por lo menos en mi tiempo ahora sí cuéntanos de tu experiencia con el tema de grabación te hizo un clic también esa de esa parte claro mira si la primera vez que llegué a un estudio de grabación vi una máquina tascam enorme cinta de 24 canales de dos pulgadas era una cinta especial para grabar música pero me maravillé cuando vi que yo estaba acostumbrado a grabar en cassettes desde la radio grababa mis canciones favoritas sin embargo cuando entré a ese estudio vi una cinta muy gruesa donde metían yo sólo veía que grababan música en un canal otra música en otro canal como para tener opciones de pista de diferentes pistas y luego estaban grabando efectos estaban haciendo folie que es hacer efectos en vivo tirando monedas pegando en una puerta tocando haciendo efecto de lluvia por ejemplo con papel celopán en los micrófonos y grabándolo en diferentes canales eso me pareció fenomenal allá en la radio sólo se trataba en la cabina de transmisión sólo se trataba de darle play a la música de ser bastante elocuente hola amigos qué tal bienvenidos a este turno son las 10 de la mañana y estoy aquí para complacerte con todo tu gusto musical te propongo este etcétera no como 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 cualquier disc jockey pero allí estabas creando allí se te abría un universo de oportunidades para jugar con la imaginación de tus oyentes pero lo que más me gustó además de la parte tecnológica y ver el proceso de producción de audio en aquel tiempo en cinta magnetofónica por supuesto que las cosas cambiaron para bien lo que me fascinó fue ver a dos tipos maestros de la locución grabar una promo estaba por estrenarse imagínate hace cuánto tiempo fue esto no sé si todos conocen en el grupo pero de seguro que sí porque son famosísimos a los españoles mocedades sí 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 sonó fuerte acá en ecuador sí bueno mocedades se acababa de disgregar ya no eran grupo y se lanzó como solista a maya sí que es la cantante de mocedades iba a lanzar su primer disco como solista entonces imagínate hace cuánto tiempo fue eso imagínate cuánto me impactó estoy hablando de 1988 y me acuerdo exactamente el texto estoy allí los veo porque fue tan impactante verlos grabar que en ese momento yo dije no 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 es la radio ni la producción yo quiero hacer esto por el resto de mi vida y desde ese momento sí claro que seguí en la radio sí aprendí producción pero lo que más me llamó la atención fue el voiceover y o sorpresa en el salvador que es de donde estoy de donde soy y desde donde estoy hablando en este momento no existían opciones para aprender locución en las universidades había carreras que tenían que ver con la comunicación como periodismo letras en opción comunicaciones licenciatura en ciencias de la comunicación pero curiosamente ninguna todos tenían la palabra comunicación en medio pero ninguna se ocupaba de la manera como dije al principio del vehículo más poderoso que conoce la ciencia y el ser humano para la transmisión de emociones que más que comunicarse no había entonces tuve que buscar mentores comencé una investigación quiénes son los mejores locutores que hay en el salvador y que todavía viven me dieron una lista que podía contar con los dedos de una mano y me sobraban dos comencé a buscarlos insistentemente imagínate un joven de 18 años en ese tiempo hoy y en ese tiempo no te querían enseñar o si te podían enseñar porque por lo menos acá en mi ciudad ellos estaban formados a hacha y machete como le decimos pero no tienen la capacidad posiblemente de enseñar te recomendarán ciertas situaciones pero no de enseñarte no sé si así te pasó no sabes si es en mi búsqueda fui fui donde algunos algunos locutores que en ese momento tenía que eran famosos que grababan comerciales pero sabes con lo que me topé fue con personas que lo que hacían era hablar de sí mismos de experiencias que habían tenido en la radio pero un método para enseñarte todos los factores que conlleva una locución correcta lectura periférica y todo tú sabes de esto no entonación fonación etcétera y un método para cada uno de esos temas no lo encontré hasta que un buen día después de estar esperando a uno de estos maestros de estos mentores durante una semana me fui a meter a un restaurante donde había escuchado que él llegaba a almorzar y todos los días al mediodía estaba ahí esperándolo hasta que un día llegó y alguien me dijo ahí está yo tenía ya si 18 19 años y sin decir agua va me lo fui a sentar a la mesa y pum y qué tal maestro cómo está mi nombre es otro salamanca y yo quisiera el tipo se asustó porque un perfecto desconocido se había llegado a sentar allí pero después del susto me dijo que veía alguna madera esa fue la palabra que ocupó creo que sí tienes una voz tienes madera rústica porque no sabes absolutamente nada de esto pero pero sí sí puedes convertirte en locutor sólo tienes que tener dos factores el primero es tiempo y el segundo es paciencia porque tengo un carácter de los mil demonios entonces yo le dije que estaba dispuesto él es leonardo heredia en centroamérica muy famoso porque es uno de los padres de la radiodifusión en en centroamérica murió hace un par de años el maestro heredia pero él sí tenía método porque había sido un aventurero que a su vez se había ido a pie a méxico cuando tenía 14 años tú te imaginas esa esa travesía de un chico que se va a méxico llega a méxico distrito federal y él era técnico era era radio técnico y fue a buscar trabajo a x w y se mete a x w y allí en su oficio de radio él no tenía dónde vivir vivía en el taller y entonces se inventó unos ecualizadores para cada uno de los locutores que estaban en cabina dependiendo de su rango de frecuencias estamos hablando de los años 50 y bueno y allí en x w lo que ahora se llama televisa pues conoció armando manzanero conoció al tenor de américa a cómo se llama se me escapa el nombre del tenor de américa por dios pedro vargas y ellos le daban tips porque él imitaba las voces para para poner en práctica la ecualización de ese ecualizador que había inventado mi maestro él locutaba parecido a los locutores que quería ponerles la ecualización me explico porque cada uno tenía sus rangos de frecuencia como lo ahora lo hacemos digital que para cada voz hay una ecualización pero en digital no exactamente que ya lo dejas seteado decimos acá en el salvador ya el set de cuánto le vas a quitar de agudos etcétera o poner entonces los grandes maestros lo vieron y le dije lo vieron que él tenía madera también y le enseñaron y eso eso forjó en él el tener un método sí y ese método yo estuve con él todos los fines de semana todos los sábados en la tarde durante un año aprendiendo aprendiendo todo todo lo que tiene que ver con la locución hasta que un buen día me dijo fuera de aquí no quiero verte más porque porque ya te enseñé todo lo que te debía haber enseñado ahora te toca a ti ver cómo haces con lo que te enseñado y a partir de allí pues fue que yo me consideré ya apto para enviar una un demo a un estudio de grabación y fue una buena idea el hecho de haber respetado la técnica de haberle dedicado tiempo a la práctica porque si hubiese enviado mi demo antes la gente hubiese tenido una idea de que yo no era buen locutor y hasta que mi maestro me dijo puedes hacerlo fue que yo tomé la decisión de enviarlo y lo y lo demás fue que se quedaron boquiabiertos perdón no estoy mintiendo se quedaron boquiabiertos en el estudio cuando dije no puede ser este es un locutor internacional me llamaron por teléfono y yo dije que bien ya me salió mi primera grabación y era sólo para ver si era cierto que la voz que estaba en ese cassette era de un salvadoreño y cuando se dieron cuenta de que si era fueron a llamar al dueño del estudio que es un famoso locutor también en el salvador don willy maldonado y don willy dijo wow tenemos tenemos una nueva voz propongamos las agencias de publicidad eso fue ya en los 90s y en los 90s grabé todas las marcas casi importantes en el salvador y me sirvió mucho participé en castings también internacionales sobre todo cuando se privatizó la telefonía en el salvador fui la fui la voz de france telecom lo que ahora se llama claro allí pues concurrimos varios locutores yo tenía alrededor de 22 23 años cuando eso sucedió aquí en el salvador y bueno gané yo cuando escuché los nombres estaba pepe lavat en el casting estaba tú mencionaste ahora al venezolano iván lochers o guatemalo luego con iván hicimos la voz para una estación para cristal fm pero en esos tiempos para mí eran los dioses del olimpo y pude comenzar a ganar sí claro pude comenzar a ganar este tipo de de castings después viene el doblaje y eso es lo que me catapulta a a latinoamérica pero quiero establecer algo sin la formación con el maestro heredia y sin haber construido el español neutro y sin el sin el respeto que se le debe a la a la técnica con la disciplina de practicar todos los días aunque yo hubiera estado en los lugares donde estaba no hubiese sido posible el hecho de poder catapultarme para afuera porque lo que hace ahora el internet y lo que hace el doblaje es nada más ponerte en vitrina pero si no has construido antes lo que vas a mostrar es eso lo que no has construido lo que me pasó con el con el demo con el demo que envié por primera vez si me hubiese precipitado en enviarlo pues hubiese sido otra historia porque tú sabes que la primera impresión es la que cuenta claro sí, sí, sí sí, exactamente hacemos un espacio, sigo revisando mensajes saludos desde Colombia me escriben a William saludos William Diego Escobar desde Loja saludos desde Flavio Alfaro a Yadira saludos a Alejandro Giler desde San Clemente acá a parte de Costa de Manaví importante contenido y enseñanzas de un invitado de lujo en la programación y la dinámica muy profesional saludos a Jota saludos a Lesber González saludos desde El Salvador estudio en la academia del maestro Otto Salamanca y escucharlo acá a ambos es genial además de la motivación que nos genera gracias, gracias Jota saludos desde Paraguay saludos qué gusto escucharlos y conocer su experiencia saludos Don Otto dice Erika Medranda Walter desde Porto Viejo Tanja Cedeño qué honor escuchar y aprender de un grande de la locución Otto Salamanca y el saludos a Otto dice estar irita y ya y uno más que entro Orlando saludos a Otto desde Huachapán ah esto es acá en El Salvador en el occidente del país saludos hasta Huachapán Huachapán bueno retrocemos un poquito antes de que se catapulte el tema ya con el doblaje porque actualmente tenemos un gran problema quienes estamos empezando en esto y es que es justamente encontrar quién eres tú no es lógico crecimos escuchando y a mí me dijeron pues que hablar así vaya ferretería gatito me dijeron que eso estaba bien porque yo lo escuché y era lo que se vendía pero actualmente el mercado cambió entonces cómo encontrar mi talento mi voz no mi talento mi voz cuál es mi voz wow mira nada más la pregunta que me hace mi hermano a ver la voz hay que decir que tenemos una serie de sistemas que no están a ver que no fueron creados o que no evolucionaron para que tengamos voz ¿sí? porque por allí está la laringe la glotis los pulmones que tienen que ver con la vida el diafragma por Dios que también tiene que ver con la vida ¿sí? y nos la hemos arreglado la lengua que sirve para el gusto los dientes para cortar el cielo de la boca es decir hay tantos sistemas el sistema por ejemplo de los resonadores que son los senos paranasales y todas las cavidades que tenemos todo eso junto esos sistemas forman un mega sistema diseñado para la comunicación verbal entonces la voz bueno para contestar en un primer momento tu pregunta yo podría decir que tu voz es tu huella digital porque depende de tus características físicas no puedes tener otra voz ¿sí? es lo primero que les digo a mis alumnos cuando me dicen yo quiero estudiar en su academia para tener su voz no ojo tú debes enamorarte de tu voz porque es única a veces no nos gusta nuestra propia voz es cierto pero es cierto también que no sabemos manejarla no ojo ojo y oído a esto no existen las voces feas escuchaste bien no existen las voces feas lo que sí existen lo que sí existen son las voces mal educadas ¿sí? ¿cómo vas a tener una voz que da el 100% de su gama de frecuencias si no sabes colocarte bien antes de emitir la voz? es más un paso antes de ese ¿cómo vas a darle resonancia a tu voz si no sabes qué proyectar en el pecho qué proyectar en la garganta y qué proyectar en la cabeza? ¿cómo vas a cautivar con tu voz si no sabes que hay combinaciones armónicas que lo que hacen es mantener al oyente con la atención puesta en ti? todas estas son técnicas ¿sí? que ya por ejemplo yo estoy automatizado y tú también puedes lograr automatismos los automatismos son maravillosos son como aprendemos a hablar esto es un tema que me apasiona mucho y si me paso nada más me dices oye cuando un niño nace durante los primeros 18 meses de su vida él aprende entre otras cosas a decir sus primeras palabras comienza a hablar es decir que trae un sistema de fábrica ¿sí? en el cual escucha a quien lo cuida a sus papis y a quien lo cuida y le copia las tonalidades le copia las articulaciones y cuando digo le copia es que escucha procesa y trata de repetir ¿ok? aquí dentro de todo esto que he dicho lo más importante es el verbo tratar ¿ok? porque cuando el niño trata está reclutando neuronas en su cerebro y a través de las sinapsis neuronales está haciendo circuitos esos circuitos neuronales se denominan improntas cerebrales esas improntas son la base material dentro de nuestro cerebro que garantizan los automatismos es por eso que los bebés que nacen en Argentina y los crían los argentinos hablan como argentinos y así sucesivamente incluso dentro de un mismo país hay regiones como decíamos al principio que en mi país tan pequeñito en el oriente hablan distinto que en el occidente y que en el centro es por eso porque el bebé ha desarrollado estos circuitos entonces ¿en qué basamos nuestro método para enseñar? en ese sistema que traes tú de fábrica porque hay una buena noticia tú puedes construir nuevas improntas nuevos circuitos no puedes deshacerte de los viejos pero sí puedes construir nuevos y puedes llamarlos cuando más los necesites digamos las improntas un momento te interrumpo este se te quedó congelada la imagen no sé si hay algún mensaje tal vez en el celular pero si me escuchas sí, sí correcto el audio está muy bien ok bueno entonces déjame ver qué pasó déjame ver qué pasó tengo que desbloquear esto pero que me iban siguiendo me iban siguiendo con lo de las improntas sí, sí correcto todo se escuchó lo único que te quedaste en modo estatua oye y qué dicen los ya yo voy yo voy a leer mensaje y qué tal si cortas y te vuelves a unir nuevamente y seguimos te parece claro por supuesto va bueno seguimos saludando este Orlando Campos desde bueno ya eso ya lo habíamos saludado desde la República Dominicana saludos a Nelson también gracias Nelson por estar acá saludos a Eric saludos desde desde mi casa dice estoy viendo eh correcto ahí estamos ya estamos nuevamente conectándonos con Otto este Nelson Suero te saluda desde República Dominicana este Otito amigo Nelson sí, sí, sí saludos a Luciana saludos desde Perú qué genial poderlos ver juntos Mari Pincai saludos Michelle Ramírez saludos Yamil Villarreal dice saludos a Otto un ídolo de la voz profesional latinoamericana dice él se ve todos tus documentales porque él tiene cable yo no tengo cable gracias a ver Oscar Alcibar saludos a Carlos Jiménez este saludos maestro dice Manu Manu dice muy buena e interesante la conversación saludos a ambos Tatiana sí Fuentes muy buen punto y pienso que mi voz es chillona dice ya vamos a seguir hablando saludos a a Fran Rivera desde El Salvador Ricardo saludos desde la academia está Ricardo Villacorta ese es mi socio ah buenísimo ese es mi socio Ricardo sí él es el culpable de que la academia se llame Otto Salamanca porque fue su idea así que bueno saludos desde Chile dice Levan también Cris Escobar saludos desde El Salvador tres veces he escuchado esto y no hay voz fea dice es adecuarla nada más Cris exacto me encanta su voz orgullo de El Salvador dice Cris wow Gerard Montano uff con el maestro Otto Salamanca yo sueño con irla a la academia veo sus documentales y ya vamos a contar de algo interesante que la academia está en digital ahora en virtual ya vamos a hablar de ese tema más adelante saludos a Giselle Jacome desde Ecuador Martir Baeneira es una locutora muy profesional de acá de Ecuador te cuento que es la voz femenina más escuchada de Ecuador un abrazo desde Quito dice interesante felicidades gracias y William Moreno es la segunda voz de un canal de televisión de Guayaquil que se llama TC Televisión nos está viendo también y muy estimados colegas último más para avanzar porque si no se nos va el tiempo saludos desde Santo Domingo de los Sáchiras a Leighton Zambrano a ver nos quedamos todos hasta que yo grabar todo se escuchó por si acaso para ponernos al día listo adelante listo si me vuelvo a frisar me avisas porque yo estoy viendo la cámara y entonces estoy muy emocionado bueno estábamos hablando de las improntas ¿no? sí ¿cómo saber que mi voz a pesar de que sea fea puedo componerla tú acabas de hacer una voz a propósito Nazan hola sí esto pero es es lo más común porque estaba viendo un documental en antes dice que los seres humanos nunca volveremos a ser más inteligente desde que nacemos cuando somos bebés somos los más inteligentes del mundo y justamente va ligado a lo que tú decías que cuando somos bebé y de ahí se nos forma todo ¿no? vamos adelante exacto sí se nos forma todo y esta mecánica de las improntas cerebrales de las que les hablaba queridos amigos y amigas bueno antes que nada un abrazo para todos ustedes a todos los colegas a todos los futuros colegas también esto me emociona mucho porque es uno de mis propósitos en la vida el hecho de poderte llevar de la mano y de poderte mostrar el camino que yo seguí y cómo ahora funciono desde casa desde donde esté teniendo un arma que se llama español neutro y vendiendo la voz para 640 millones de hispanoparlantes bueno dicho eso la mecánica de las improntas retomando un poco no sólo sirve para la voz la manera en que por ejemplo tú lees las circunstancias bueno la manera en que tú lees los fracasos o si los fracasos existen en tu vida por ejemplo son improntas son historias que te contaron y que tú introyectaste y que están y que tienen una base física en tu en tu cerebro en tu son circuitos se pueden hacer nuevos circuitos sí y tú te puedes contar la historia de que no existen los fracasos por ejemplo no existen lo que existen son resultados se te va un ser querido por ejemplo bueno y de los resultados que pasa de los resultados podemos aprender o de los resultados nos podemos sentir orgullosos pero no podemos sentirnos culpables solo podemos sentirnos culpables si lo leemos como fracaso ¿qué historia te cuentas? esas son improntas también o el miedo que tenemos ante fracasar que nuestro sistema educativo nos enseña que no lo hagamos es una impronta es una impronta también en el cerebro lo que nos hace colocar la lengua en medio de los dientes para en el español neutro pronunciar la de o articular la de y así las 22 posturas que deben tener las subsiguientes fonemas y las 5 vocales en la vocalización son improntas así que las improntas tienen que ver en cómo leo el mundo pero también en cómo coordino mi cuerpo y la locución no es nada más que eso la coordinación entre cuerpo y mente para que la voz sea sólo un resonador de todo lo que sucede en tu cuerpo en tu cerebro porque no puedes dar lo que no tienes mi hermano tienes que sentir primero para después poder dar y proyectar es muy difícil sin el recurso del video y sin el sin la el apoyo de las imágenes poder decir con la voz y poder llevarte y poder plantar imágenes en el cerebro de quien nos escucha y poder llegar tan profundo del cerebro de quien nos escucha de tal manera que pueda cambiar patrones de tal manera que pueda cambiar conductas por ejemplo de poder implantar conductas de compra que se yo hay tantas cosas que se pueden hacer con la voz de hecho hay estudios universitarios donde se dice que no existe nada más poderoso que la voz para hacer este este cometido ni siquiera el cine ni siquiera la escultura ni la música puede hacerlo así como lo hace la voz humana la forma más antigua que tenemos de comunicarnos así que ese sistema de improntas es el que toma otros a la manca porque ese es el sistema que aprendimos del maestro Heredia y lo ponemos al servicio de América Latina porque así garantizamos o sea lo que yo no encontré en muchos mentores en la década de los 80 y principios de los 90 que solo lo único que hacían era hablar de sí mismos si lo encontré en el maestro Heredia y si me he documentado acerca de toda esta mecánica del aprendizaje del ser humano como para poder decir si cuento contigo con tu complicidad y solo necesito primero humildad segundo disciplina para hacer hábitos el construir la locución el construir el español neutro solo requiere de una cosa que se llama práctica consciente no cualquier práctica práctica consciente y si cuento con eso de parte de cualquiera de mis alumnos sea de manera presencial o sea por la web el éxito está garantizado porque utilizo algo que tú traes de fábrica y ahí va el punto también y ahí va el punto también porque actualmente las empresas las marcas te dicen pues dile al locutor que no suene al locutor sino que suene a una comunicación más así personal y justamente con eso vamos atrayendo todo eso porque si yo soy un locutor no tengo imagen o posiblemente no tengo la capacidad de poder imaginar esas cuatro paredes que tengo allá pues al fin y al cabo no me cuentan nada entonces es de justamente decías también una parte es de poder no sé tienes tres grabaciones ahora unas de tristeza otras de risa de alegría y otras de comedia imagínate tú cómo canalizar cada una de las energías porque posiblemente te quedas con la lectura suave el modo reflexivo y cuando vayas te toca andar corriendo con la locución pues no vas a dar entonces es justamente pero fíjate que no solo tristeza alegría comedia sino por ejemplo cuando yo era Nat Geo cuando yo era la voz de Nat Geo yo era el canal o sea primero debía de construir el personaje del canal cómo suena el canal y después cómo ese personaje hacía comedia cómo ese personaje hacía la promo de los animales africanos la semana de los depredadores cómo se ponía más tierno cuando hablaba acerca de una promo de a ver del día de las madres por ejemplo donde había un documental o la tragedia del Titanic pero eso estaba dentro del marco de de un personaje que se llamaba Nat Geo Mundo o sea hubo que dibujar el personaje y dentro del personaje bifurcarse en los diferentes tonos o los los diferentes formatos si quieres llamarle de igual manera cuando me tocó hacer una hamburguesería me tocó ser mucho más cool pero también hacer personajes dentro de ese digamos a ver comedia dentro de eso promocional dentro de eso ternura dentro de eso porque son las diferentes promociones del día de los enamorados para la hamburguesería es decir hay tantos matices dentro de esto que por eso es que a mí me emociona tanto ¿sí? porque al rato ser otro Salamanca es otro personaje y a veces es aburrido ¿sí? y cuando estás en el doblaje también en el doblaje estás en muchos lugares te cambias los nombres estás en diferentes situaciones trasciendes las cuatro paredes del estudio y debes tener la imaginación de un niño para poder introyectar eso y para poder poner todo el sistema al servicio de que salga a través de tu voz todo eso que has interiorizado permíteme el saludo dice desde Viña del Mar Chile maestro Robinson Delgado nos escribe maestro Robinson un abrazo que bueno que esté con nosotros y quiero decir que es maravilloso las redes cuando yo comencé en esto no existían pero ahora con un par de aparatitos podemos llegar a tanta gente a tantos cerebros a tantos corazones y dejar un poquito de huella y hacer tantos amigos muchas gracias locutor de Ecuador José Luis Paz también él graba mucho también para otros países va muy bien con este tema de la tecnología y saludos a Julio César también quien es locutor de acá de nuestra ciudad a ver ahí se me hace vamos a entender un poquito más digamos que yo soy el dueño de NABGEO y le dije a Otto Salamanca pues necesito hacer una imagen de mi canal ¿qué tomo para hacer esa impronta de NABGEO? NABGEO es una marca bueno primero te tienes que preguntar eso ¿quién es? ¿quién es NABGEO? ¿cómo te lo imaginas en tu cabeza? debes leer de él una empresa de investigación científica de comunicaciones que se dedica a la divulgación de información científica hace tiene una antigüedad de 150 años es tiene solidez todo lo que se dice allí se considera que ya ha pasado por a ver por tamices de rigurosidad científica y eso y además es muy elegante yo me lo imagino a de frac sí un hombre de arriba de 50 años sí una voz gruesa pero una voz amable sin quitarle la la elegancia sí que no es necesario gritarlo ni proyectarlo mucho para que lo que está diciendo a la gente le quede claro que es cierto y exacto desde 2016 no grabó para Nagio Mundo pero me acuerdo que muchas de estas características estaban presentes en cada una de las sesiones semanales que hice durante los 7 años que grabé para Nagio Mundo sus promocionales y eso y eso era el principio yo estaba en mi cabeza así como te digo y me sentía justamente así cuando estaba tenía ese porte ante el micrófono para que luego saliera a ver hagamos una práctica directa porque a mí me apasionan y todos los que estamos conectados de seguro nos apasiona ver el resultado directo bueno digamos que comienza Otto con su voz normal y comienza a generar todo ese peso sobre ese personaje para que el resultado final sea lo que ya hemos escuchado vamos a ir sumando Otto normal y vas sumando esas personalidades ok Otto normal es este es el que te está hablando el que está gesticulando el que está hablando de su academia etcétera etcétera ¿no? luego a ver aquí tengo se ve ¿no? aquí tengo mi micrófono todos los colegas saben que es necesario tenerlo siempre como a una cuartita de distancia les recomiendo esta punto y aparte les recomiendo el caótica es excelente el caótica en este momento yo estoy en mi habitación y el caótica tiene todo un sistema de trampa de audio y trae su propio popper y desde aquí he estado grabando por ejemplo para Televicentro y para toda Latinoamérica pero es una esponja es una esponja acústica que rodea el micrófono dejándote libre la parte de frente ya por si acaso porque a veces técnicamente no entendemos ¿no? sí, sí, sí pero tal vez no es cualquier espuma es bastante densa en realidad sí y cuesta algo no es regalado por si acaso no cuesta algo sí, hay versiones que son un poco más cómodas que también cumplen bastante bien puedes buscarlo ahí en la red bueno, pues yo suelo grabar con audífonos pero cuando no los tengan pueden hacer esto sí puedes una conchita perdón no sé en ciertos países esto es mala palabra pero lo pones en tus orejas y entonces ya puedes escuchar tu voz ¿no? para hacer Nagio la técnica es abrir la garganta abrir la garganta como si vas a bostezar y entonces la voz comienza a ser así Nagio mundo presenta ya no es la voz de Otto si es la voz de Otto pero utilizando su resonador con técnica una respiración profunda fíjate la respiración debe ser sin mover los hombros ni el pecho generalmente cuando respiramos respiramos así haciendo esto ajá eso nos lo enseñan generalmente en la escuela firmes hagan fila bueno entonces la técnica de Nagio mundo es abrir porque si abres la garganta pones tu mano en el pecho vas a sentir que vibra el pecho hola haz como que haz como que abres la garganta respiras bastante y tu diafragma que está justamente abajo de las costillas es el encargado de subir esa esa voz que va a salir mucho más fácil porque está abierta la garganta como si fuese esa voz de zar si Nagio mundo presenta gente única te acuerdas de esa promo si 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 es es grabé miles de materiales para Nagio pero eso quedó grabado en youtube gracias a gerardo caverna mi querido amigo que un buen día llegó y que me grabó pero básicamente es con la actitud que tienes poner ya la técnica bien ya soy ese gentleman verdad entonces puedo decir por ejemplo el siete veces laureado ganador del oscar si estás ya cuando yo cierro los ojos estoy con el frac estoy con sombrero de copa si estoy escuchándome y estoy haciendo también combinaciones tonales porque si haces todo porque si haces todo 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 aquí abajo entonces suena todo esto muy plano y lo que es plano te duerme lo que es plano has ido en un viaje con un niño tú tienes unos niños pequeños cuando vas en un viaje muy largo si y sobre todo cuando vas en autobús en carretera el niño se va durmiendo y es porque el motor del autobús está en una monotonía tremenda si entonces eso eso duerme a la audiencia entonces hay que tener en cuenta toda la técnica para no descuidar la armonía por eso es que la música que tiene combinaciones armónicas y buen ritmo te mantiene entretenido te transmite estado de ánimo es igual con la voz entonces de lo que se trata es de tener el personaje si pero siempre verdad todos los miércoles no te pierdas en Nagio Mundo la tragedia del Titanic por ejemplo pero si ves hay una combinación tonal es muy importante por supuesto que el personaje te dice hasta dónde llegar ¿sí? porque no puedo utilizar pesituras demasiado altas en este personaje ¿sí? todos los miércoles no es Nagio podrá ser otra cosa allí pero ya el subir esas tonalidades y aunque haga combinaciones tonales y aunque abra mi garganta ese no es el registro de Nagio ¿sí? es lo mismo con el doblaje ves a tu personaje y vas diciendo bueno este está tiene 80 años entonces no tiene mucho aire entonces en el doblaje desaprendes todo porque en la locución dices respira por la nariz respira profundo en el doblaje si por ejemplo estás haciendo un anciano pues en vez de tener la postura a 90 grados pues nada más te encorvas ante el micrófono y al encorvarte la respiración es deficitaria y la voz es muy superficial ¿sí? y si a esto le pones un pequeño raspadito de la voz y le bajas al ritmo ¿qué tal? ¿cómo están? queridos amigos entonces ya va apareciendo una persona un poquito más de edad y ahorita estamos haciéndolo improvisado ¿no? pero es más o menos ese proceso y después te vas preguntando si este anciano es tierno si es taimado si tiene malas intenciones etcétera y entonces ya vas ayudándole con microgestos a que la voz te dé esa intención es todo un proceso ¿no? y en la academia pues tenemos un método para cada uno de los factores que implica el convertirse en un actor de doblaje y quiero decir que las personas dicen sí pero ¿para qué voy a aprender doblaje si en mi país no hay industria del doblaje? yo te quiero decir yo te quiero decir algo yo ya no me dedico a hacer doblaje pero el hacerlo me permitió convertirme en un mucho mejor locutor porque si aprendí a meterme en la cabeza de otros personajes con el ritmo la proyección el uso de acentos el uso de combinaciones tonales de uso de respiración de por la boca etcétera si yo copié eso y tenía todavía el reto de pegarle las labiales y que me quedaban unas tomas bastante bonitas ya cuando te ponen un texto en el que tú controlas el aire tú controlas las pausas tú controlas las tonalidades te vas a reír la universidad de creo que sí sí estoy bien todavía la universidad de los locutores es el doblaje sí además ahora está muy de moda también el hecho de grabarlo desde tu propio estudio sí con esto del coronavirus la industria del doblaje va a tender a moverse hacia allí y es excelente no sólo como digo para hacer doblaje sino para mejorar tu performance al leer noticias al leer comerciales a leer promos al interpretar qué sé yo audiolibros etcétera 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 así que la eres doctor en locución si practicas y si te conviertes en actor de doblaje y tenemos un mercado por doquier porque posiblemente no te dediques al doblaje pero en doblaje se practica justamente ese locutor o esa persona natural que es la que más exigen voy seguiendo viendo mensajes y vamos nos preparamos para hablar de la academia Otto Salamanca como nace que nos parece muy interesante esto de poder llegar actualmente con el tema tecnológico a los países que sea y no haya ya no hay esa barrera o esa excusa de decir pero es que mi ciudad yo no tengo cómo estudiar porque nadie me enseña entonces ya no hay excusa ¿no? vamos ahí Nelson a ver a ver a ver a ver más arriba creo que ahí estamos bien dice Giselle buenísimo dice Nelson suero intenté la práctica y me mareé dice el tema del aire suele suceder suele suceder suele suceder lo que pasa es que el cerebro Nelson no está acostumbrado a tal cantidad de aire que circule entonces cuando haces una respiración profunda durante mucho tiempo el cerebro lo lee como un gas que esa cantidad de gas oxígeno no es la que usualmente usa y tu cerebro está diseñado para que sobrevivas por lo tanto comienza a marearte como para avisarte esto no es normal pero con la práctica él va entendiendo que es normal y que tú necesitas respirar de esa manera y va haciendo cada vez menos el mareo y después ya es algo usual y ya no te pasa nada dice Claudia Bernal felicidades a los dos desde El Salvador saludos a Walter maestro Otto dice a ver me recuerda cuando Ober me dice sonría es que yo le digo a una amiga que es comunicadora y ella sufre bastante del tema de salud por temas inocentes y otras cosas y yo le digo pues cuando toca leer un texto así medio animado pues sonría un poquito para que salga salga más bonito ¿no? exacto Giselle Jacome maestro pone ahí Pedrito Pincai nos está viendo yo tengo el sueño frustrado de ser actriz de doblaje dice Michelle ok bueno ya te vamos a decir cómo convertirte en una Michelle y es muy fácil sí sí a mí me gusta jugar con personajes dice Javier que bien es importante hacerlo entonces dice Javier dice más abajo Edgardo que interesante este diálogo un día tendré la oportunidad de sumarme a la academia dice Edgardo Figueroa muy bien estamos abiertos ya voy a hablar bueno de hecho en este segmento es donde vamos a hablar acerca que ya nos queda que ya cumplimos el tiempo sí 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 ya se nos hizo el tiempo ya estamos abusando sí 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 abusando de la tecnología toda mi vida admiración al maestro Otto Salamanca al solo escucharlo nos enseña saludos desde Arica Chile o Arica Chile o una cosa así no es mi sueño siempre practico el doblaje junto a ver perdón me perdí es mi sueño coma siempre practico el doblaje junto a mi niño quiero aprender saludos de este El Salvador Gerald Montano Claudia Bernal me gusta mucho hacer voces con acentos dice Irene Hueso saludos para ambos orgullosa la conoce Irene Otto dice Juan a ver cuéntanos claro por ahí vamos Giselle a ver Otto ya la voz de Otto con el paso del tiempo pues ya era Don Otto y Don Otto para aquí Don Otto para allá ¿conocen a Otto? sí sí claro como no conocemos a Otto y luego de eso tú me decías que justamente uno de los amigos que está viendo esta transmisión te dijo pues una marca dejemos la marca de Otto Academia Otto bueno cuéntanos un poquito de la academia cómo nació esto y cuál es el propósito bueno ok el propósito ha cambiado con el tiempo pero vamos a comenzar por el principio yo dejo el doblaje a ver en 2017 creo si mal no recuerdo principios de 2017 eran jornadas extenuantes sí y bueno estaba trabajando yo era la voz oficial de Radio Nacional de El Salvador y también era el presentador de noticias del noticiero estelar de la radio del estado en El Salvador bueno entonces dije vamos a ir a construir nuestro nuestro sueño surgió la idea a partir del mismo doblaje el doblaje me catapulta a millones de monitores de televisión receptores de televisión y la gente comienza a conocer y le empieza a sonar ¿no? Otto Salamanca claro eso durante 10 años pues imagínate me sirvió para construir marca personal ¿no? el doblaje de manera inconsciente quiero decir yo solo llegaba a mi estudio como llegar a la oficina a trabajar mucho cuatro paredes en el estudio cuando me tocaba ser actor también además de director y al salir pues la gente comienza a decirme maestro le voy a enviar mi audio para que por favor me diga ¿cómo está? y entonces yo les preguntaba ¿con anestesia o sin anestesia? porque además el doblaje te permite tener un oído tremendo ¿no? a la primera ¡pum! esa N está mal colocada este tono aquí bájale al ritmo porque durante 10 años y teniendo un ritmo de producción de documentales de series de películas con una fecha de entrega tu oído se vuelve pero ¡f! con una precisión matemática ¿no? casi que microscópica para para la para corregir la locución entonces los jóvenes decían ¡no! sin anestesia ¡listo! mira esto así y les mandaba yo toda esa información a los chicos de cualquier parte del mundo luego eso da la idea nos da la idea de hacer con este amigo de toda la vida con Ricardo una una academia pero primero claro la hicimos itinerante es muy bonito el nombre ¿no? itinerante la verdad es que no teníamos plata para un local esa era la verdad pero sí teníamos el nombre Foto Salamanca y a este se le ocurrió ¿para qué le vamos a buscar un nombre? si el que tiene 30 años de trayectoria y 10 en el doblaje eres tú y la gente te conoce por tu nombre entonces este condenado pues me dijo que lo hiciera yo a mí no me pareció al inicio porque no soy un hombre que le guste el culto a la personalidad pero mercadológicamente me pareció lógico y entonces nace la academia Autos Salamanca itinerante ¿qué quiere decir itinerante? que comenzamos a hacer pequeñas pautas en Facebook y comenzaron a tener eco en diferentes partes de nuestro país y nos contrataban íbamos a hoteles hacíamos talleres de dos días a veces de un día y eso nos sirvió para testear el mercado vimos que era posible poner una una academia presencial ya con todas sus con todo lo que implica ¿no? y bueno Dios nos fue ayudando porque encontramos la primera casa que encontramos estaba ahí había funcionado una academia y estaba con todos los muebles aires acondicionados estaba lista estaba solo para ir a dar las clases entonces con lo que habíamos aprendido a fuerza de golpes porque no teníamos idea de marketing que eso es muy distinto a la comunicación con la voz obviamente a puro instinto logramos la convocatoria más grande en la historia de una academia que se dedique a esto en mi país y vaya si hay academias hay algunas que tienen hasta 30 años fue allí donde me doy cuenta todo lo que pesa el nombre fue algo para mí wow si puestos a la banca es una marca y comenzamos a tener éxito con la con la academia presencial teníamos convocatorias todos los meses o sea el a ver el curso dura seis meses tres en nivel básico tres meses en nivel avanzado al principio duraba un año seis meses en cada nivel pero luego lo depuramos y dejamos solo lo esencial y entonces dura seis meses todo el curso básico y avanzado luego nos damos cuenta con mi socio que este negocio de la academia como muchos otros más cuando están en físico pues es un negocio poco escalable sí y comenzamos a ver la posibilidad de sacarlo al mundo porque la gente nos lo pedía no es que nosotros dijésemos oh descubrimos la piedra filosofal y entonces vamos a estar en internet no mis amigos de américa latina comenzaron a pedírmelo y bueno comenzamos a ver las posibilidades y a abrirnos un poco más a expandir nuestro equipo porque nos dimos cuenta que necesitábamos un experto en marketing digital pero no solo un experto el mejor en marketing digital comenzamos a buscarlo y entonces lo llamamos al grupo porque era la pieza que hacía falta ¿sí? y entonces comenzamos a hacer la academia online pero solo las bases hacerlas la link page ya teníamos diseñadores ya bueno diseñador ya teníamos gente que hacía el copy personas que nos ayudaban con los videos pero todo estaba en ciernes digamos y pum cae el COVID-19 y con el COVID-19 las medidas que los estados tomaron para poder aplanar la curva que todos sabemos que se trata del encierro de la cuarentena eso hizo que nuestras clases presenciales se vinieran abajo porque precisamente es la proxemia ¿sí? la que está prohibida entonces ya no tuvimos ingresos ah ok entonces pero ya tenemos la academia online casi montada y como en la academia nosotros decimos que nadie te diga que no puedes esto quiere decir que las circunstancias pueden ser comunes para todos pero quienes deciden cómo vamos a actuar ante las circunstancias somos nosotros mismos entonces decidimos que el COVID-19 y su consecuente cuarentena era para nosotros una bendición no era un fracaso ¿sí? era una oportunidad para ser creativos y eso es algo que está intrínseco en todos nuestros cursos porque además principalmente antes de enseñarte técnicas lo que te enseño son cambio de chip cambio de leer la realidad te cambio los lentes de algo que creas en ti mismo y que te catapultes hasta donde puedas llegar porque lo que necesitamos es cambiar el ser para luego hacer y después tener bueno pero esas son filosofías retomando tenemos el reto y lo produjimos desde casa hacemos un curso de podcasting hacemos un curso infantil de doblaje hacemos un curso básico de doblaje que ya está producido está en línea todo esto que estoy hablando está en línea hacemos contenido gratis también cómo controlar el estrés a través de la respiración eso está dentro de los materiales gratis en nuestra academia te comento te comento que tengo la imagen justamente de lo que estás hablando en la transmisión por si acaso ok perfecto muchas gracias ahí pueden verlo o pueden anotar ahí ustedes también aulavirtual.otosalamanca.com y allí van a ustedes navegar como digo hay material gratis en video y también hay blog hay escritos también donde hablamos temas de locución hay tips y demás y hay materiales pagos también por supuesto el curso de de doblaje así que lo hemos producido todo desde casa y el que estamos produciendo en este momento es el de canto que nos lo han pedido también todo lo que venga con la voz va a estar dentro de la de la academia otosalamanca y así vamos a ir y sabemos quiero hablar un poco de mis cursos el propósito bueno nosotros teníamos como propósito ser la mejor academia de la voz en américa latina pero nuestros alumnos nos enseñaron que ese no es nuestro propósito porque parte importante es escuchar siempre a nuestros alumnos lo que observamos es que cuando haces nuestros cursos cambias tu vida ¿por qué? porque al empoderar la voz te empoderas tú al tener voz gente que no surgía nunca en su universidad gente que no surgía nunca en su empresa en su lugar de donde vendía no sé comenzaron a tener voz comenzaron a hablar comenzaron a plantear sus ideas porque además de enseñarte la técnica del doblaje también te enseño actuación te enseño a construcción de personajes pero para llegar a eso te enseño a descubrir quién eres tú cómo llegar hasta tu subconsciente qué es lo que llevas en la mochila y por qué no puedes avanzar y te enseño cómo sacar peso de esa mochila para que sea más fácil el convertirte en uno u otro personaje y esto implica crecimiento personal todo está englobado dentro de esta maravillosa carrera de la voz es muy amplia entonces descubrimos que la gente se empoderaba por lo tanto nuestro propósito es cambiar vidas a través del empoderamiento de la voz ese es nuestro norte es lo que nos guía y es lo que nos da fuerza y entusiasmo y es lo que nos permite que nunca vayamos al trabajo porque siempre vamos a ilusionarnos siempre vamos a divertirnos y no nos damos cuenta cuando han pasado horas horas y horas divirtiéndonos haciendo esto que tanto nos apasiona así que bueno así como ahora que ya se nos pasó la hora hace rato perdona no fue mi intención yo te dije que hablaba mucho hermano yo apasionado aquí y la gente que está enganchada encantados de estar hablando de ese tema bueno hay preguntas directas del tiempo costos y todo ese tema que ya lo pueden hacer directamente a la página me repites una vez más la página Otto con mucho gusto es aula virtual todo en minúsculas aula virtual punto Otto Salamanca Otto con doble t y ese aula virtual punto Otto Salamanca punto com pum papá y te vas definitivamente directamente a la landing page de nuestra academia una formación integral para ti quiero decir que voy a estar en Ecuador pronto vamos a tener pauta en Ecuador pero te agradezco a ti porque hombre nos has dado una enorme oportunidad de llegar a tu público y esto es una primicia para ustedes quiero decirles que en este momento estamos ya se lo decía extra cámaras a Uber en Centroamérica estamos vendiendo en El Salvador vamos a entrar a Costa Rica el siguiente mercado que tenemos pensado entrar es Colombia particularmente Bogotá y Medellín pero estoy descubriendo que en Ecuador hay gente que le interesa así que por eso te agradezco la oportunidad porque vamos a tener también agresividad en la pauta con ustedes para que pueda llegar a cada vez más personas y podamos extender toda esta red los cursos en la academia son accesibles son accesibles están diseñados para que tú estudies cada lección una lección por semana y que toda la semana la practiques porque son 100% prácticas y el sábado nos reunimos vía Zoom o vía cualquier otra plataforma y platicamos solucionamos dudas nos damos ánimos y comenzamos la siguiente semana esa es un poco la dinámica los cursos son lecciones grabadas y una reunión semanal en la que vemos cómo estás haciendo los ejercicios etcétera así que es apasionante chicos estamos mirando el final es casi como una maestría virtual como se ofrece generalmente en las universidades de otro país bueno si además te doy un certificado digital si pasas todas las pruebas compartimos contigo software también para que hagas tus prácticas en casa lo único que necesitas es una laptop ni siquiera necesitas un micrófono en la parte básica ya en la parte avanzada sí yo además te doy coaching acerca de qué equipo es el mejor para ti dependiendo de tu rango de frecuencias de voz y tú ya vas con eso haciéndote de tu arsenal de tu estudio casero para después poder atacar al mercado cuando ya seas un doctor en locución sí permíteme y envío los últimos saluditos dice Giselle Jacome ella es parte de la asociación de locutores comerciales de Ecuador entonces dice Giselle ya tenemos ahí el camino para poder comunicarnos dice Giselle que bien ok sí sí y muy bien dicho dice interesante me encanta aprender full dice Claudia que más tenemos acá para no quedar debiendo a nadie por favor dice Boris un saludo de parte de un alumno que puede dar fe de la excelencia de la academia ah que bueno Boris gracias que me ayudaste papá buenísimo Robinson Delgado fue un privilegio verlos y escucharlos a ustedes son maestros muchas gracias y bueno gracias por el tiempo gracias a ti también recordamos que esto queda posteado acá luego lo vamos a postear en youtube y luego vamos a compartir pequeñas cápsulas en instagram también para poder abarcar todos estos medios mi querido Otto un gusto haberte saludado primera vez que nos conocemos ya hemos dicho gracias a la pandemia que se han generado cosas interesantísimas y es bueno saber que justamente cuando están más arriba es cuando más humildad tienen y nos encanta justamente eso de poder conectarnos con ustedes que nos dan cátedra a cada momento no 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 cátedra nos dan ustedes mi corazón está muy agradecido muy muy agradecido contigo porque me has permitido tener nuevos amigos voy a ir al video voy a ver los comentarios y voy a tratar de reaccionar ante ellos pero lo más importante es que estas herramientas estos aparatos que tenemos enfrente nos permiten llegar a corazones y mentes y eso es lo más importante muchísimas gracias y sigo a sus órdenes y con respecto a la humildad quiero decirles que esa es una característica que debemos tener todos a ver entre ustedes y yo además la única diferencia que hay además de una pila de años lo que habrá quizá es práctica mucha práctica es la única diferencia si ustedes practican aquí está mi perrito conmigo hola por aquí está la nariz a ver si ustedes practican y lo hacen con denuedo y lo hacen todos los días entonces es cuestión solo de tiempo y ustedes van a poder alcanzar cualquier objetivo que tengan en este mundo de la voz es así es como dos más dos gracias un abrazo para todos gracias nuevamente a ti ove fernando holguín dice saludos desde manta interesado en el curso así que ya saben el taller está ahí en la página web yo se las leo por acá otosalamanca.com y de ahí también tienen las referencias a las aulas virtuales doble t otosalamanca por si acaso no punto con hemos dialogado con otosalamanca en su momento voz de not your mundo y Ford sigue siendo todavía si sigo haciendo Ford sigo haciendo Chivas en este momento soy la voz oficial de Televicentro también que es una cadena hondureña dentro de poco también seré la voz de una de las estaciones a nivel nacional en Colombia del sistema Caracol estamos trabajando también para para Colombia y para una serie de estaciones en América Latina ese es otro campo de trabajo yo no solo además no te enseño a armar personajes sino que te enseño el marketing también que debes hacer para que tu voz se coloque así que nada hay lugar para todos para todas las voces para todos los talentos para todos los colores y yo estoy aquí para llevarte y ayudarte buenísimo ahora sí ya ya nos despedimos estamos pasando con 18 19 minutos pero cuando uno nos apasiona todo este mundo de la comunicación el tiempo se nos va o sea es como que como que no estamos y como que estamos bueno adiós a todos un abrazo espero que no sea la última es la primera pero espero que no sea la última me ha encantado este ejercicio gracias gracias